... Durante la tarde de hoy, los trabajadores nucleados en ATE que revistan en Casa Rosada, llevaron a cabo una manifestación reclamando la equiparación de su salario con la del resto del personal que depende de Presidencia de la Nación. Al mismo tiempo, los trabajadores del Banade llevaron a cabo una protesta que consistió en cerrar Rivadavia al tránsito para luego realizar una marcha alrededor de la Casa de Gobierno reclamando la revisión de las medidas adoptadas por economía en esa entidad bancaria y en apoyo a la toma del Banco Hipotecario Nacional. Consultamos al dirigente gremial Marcelo Coutini acerca de la reacción del sector sindical frente a la advertencia del Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, respecto de que podrían pasar a engrosar las filas de los desocupados si no reven su actitud. Nosotros nos hemos movilizado hoy en apoyo al Banco Hipotecario y hemos resuelto seguir movilizados y parados mientras se siga adelante con esta política económica y la política de cerrar la Banca Oficial, reducirla, achicarla, eso significa cesantes compañeros despedidos, cierre de sucursales. Nosotros nos oponemos terminantemente y por eso nos hemos movilizado hoy y en una asamblea hemos votado también movilizarnos el día martes conjuntamente con la coordinadora Ferroviaria y el resto de los gremios estatales porque creemos que la lucha de los gremios del Estado es toda una, de los trabajadores toda una. Entonces el martes nos vamos a movilizar desde el Congreso a Plaza de Mayo para llenar la plaza y para decirle al Presidente Menem que repudiamos la política económica al servicio de un grupo de multinacionales en contra de la mayoría de los millones de trabajadores de la Argentina. Jutini, el Presidente tuvo duros conceptos para los trabajadores que habían tomado el Banco Hipotecario Nacional. ¿Ustedes pensan hacer una toma del Banade? Nosotros hemos discutido, todavía no está planteada la toma del Banco Nacional de Desarrollo, hoy por amplia mayoría se votó el paro por tiempo indeterminado y esta movilización de hoy a las 15.30, estamos apoyando con todo la toma del Banco Hipotecario, llevamos nuestra solidaridad a esos compañeros que van a pasar el fin de semana con sus familias en el Banco Hipotecario, por ahora no está planteada la toma, pero son todas medidas que nosotros tenemos que discutir en conjunto con los trabajadores y por ahora seguimos movilizados y atentos porque creemos que si nos movilizamos es la única garantía que tenemos de poder frenar esta embestida del Gobierno. Como ya lo han hecho los ferrocarriles y lograron 60 días que los ramales no sean levantados, nosotros aspiramos también a que el Gobierno firme un compromiso de 90 días para no innovar, así nosotros le podemos presentar una propuesta a los trabajadores del Banade porque creemos que no debemos pagar con nuestras cesantías los quebrantos del Banco Nacional de Desarrollo, creemos por el contrario que por ejemplo el hijo de Álvaro Alzogaray debe 400.000 dólares al banco, hay que ejecutarlo y en base a eso tenemos que discutir cómo capitalizamos al banco, aquí hay grandes empresas que no han pagado sus deudas con el Banade y hoy nos quieren hacer pagar los platos rotos a los trabajadores. Nosotros decimos que el banco sí, tiene que haber modificaciones, pero en función de lo que decían los trabajadores y que los platos rotos los paguen los grandes empresarios y los que siempre han robado y estafado al país.